Hace solo un par de días que Kim Kardashian anunció su embarazo del bebé que espera de su novio Kanye West y esto de inmediato incrementó las ventas de su video sexual con Ray J y hoy les tenemos los detalles. Como todo, de una buena noticia sale una mala ya que la demanda por ver a Kim haciendo cositas de adultos va en aumento y esto me imagino no será del agrado de la pareja que esperan el próximo bebito del clan Kardashian. Según Vivid Entertainment, la empresa que tiene los derechos de este video, las ventas simplemente han aumentado y no crean que con poquitito, sino con el 80%. No sabemos si por el enojo fue que Kanye andaba manejando a alta velocidad y por ello fue detenido por la policía en el auto de su novia Kim al cual tenía las ventanas polarizadas y esto pues no es legal. Bueno, me imagino que este problemita lo soluciona pagando la multa, pero ¿qué tal con más y más personas viendo el video de su novia la ahora embarazada de 12 semanas Kim? ¿Creen que esto afectará la relación entre Kanye West y Kim Kardashian? Les recuerdo también que ella aún no está divorciada de Chris Humphreys y esto también ha causado que esté en boca de todos, pero bueno, de la boca de ustedes. Quiero saber qué opinan en los comentarios debajo. Déjenme saber si creen que el pasado es el pasado o si creen que esto traerá problemas entre la pareja Kim y A. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.